La mañana de este lunes 19 de junio, en la última semana de campaña, estamos en la residencia de Suri Ríos, la candidata presidencial de la coalición Valor Unionista. Y nos invitamos a la familia. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, saludos, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Suri. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Para Héctor y para mí es un honor tenerlos aquí. Gracias, el caballero de la política. Aquí está nuestro vicepresidente. Greg, mi esposo, Nulto. Hola, muy gusto. ¿Qué está? Algo para primeros, muchas gracias. Lili. Y Javier. Mucho gusto. Bueno, no están porque voy a manejar gripada, entonces no vienen. Pero aquí están Kuki, Lizzie y Tomás. ¿Los tres son suyos? No, 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 Héctor. No, no, Héctor. No, no, Héctor. No, no, Héctor. Y Kuki, Lizzie y Tomás. Ah, qué bueno. Pues la idea es esta primera parte presentar a tu representante de tu casa, que es la idea, Bernardo, que la gente... Pues bienvenidos, bienvenidos a Nulto. Esta casa es la casa que mis papás me dejaron. Aquí vivió mi padre, Greal Ríos Montt, y mi madre, María Teresa. Yo he vivido aquí 53 años de mi vida. Somos vecinos de Sonora. Somos vecinos de Sonora, aquí en la colonia Tecundumán. Yo sé que hoy fue difícil venir porque hoy hubo una manifestación de padres de familia porque están preocupados porque no hay maestros en la escuela aquí pública de Tecundumán. Y es una tristeza que esté así el año escolar. Pasen adelante, por favor. A mi mamá siempre le gustó el jardín. Sí, la carga está muy preciosa. Así que siempre le gustó lo verde. Y a yo a él también. Le encantan los jardines, las plantas, los árboles. Y tratamos, aunque son casas de colonia que son más chiquitas, de poner jardín y poner verde para que nos inspire la naturaleza todos los días. Y la tiene su esencia de campo en un medio de la naturaleza. A mi mamá le gustaba. Le gustaba mucha salud. Muchas gracias. Gracias adelante, amor. Gracias. 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 Y le quiero enseñar, cuando mi papá falleció, pues este... Gracias. Gracias.